¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Power Ranger Review Y en este episodio vamos a revisar a una figura que fue exclusiva de GameStop en Estados Unidos Y de hecho fue bastante buscada y pues muchos no lo consiguieron Pero en México, inclusive ya les avisé En el Facebook, también en mis redes sociales En todas las redes sociales que tengo, si no me siguen, pues sígueme Para que no se pierdan esto, estoy contento de toda la cosa Esta figura yo la compré 275 pesos en Amazon, México No sé cuándo vayan a ver este video, pero en estos precisos momentos todavía hay disponibles Así que pues aprovechen, les dejo un like en la parte de abajo Pero bueno, como ven es de Power Ranger The Lighting Collection de Mighty Morphin Coldar Pues ha causado un poquito de controversia, pero bueno aquí vemos una imagen dibujada de Coldar Se ve bastante padre en la caja, de hecho tiene un tono glossy En esta, resaltado estas partes, tal como se puede ver Y estas partes es de color mate, dice Mighty Morphin Power Rangers Y aquí más imágenes de Coldar, que este Coldar sí me gusta muchísimo Realmente cuando apareció las primeras imágenes de Coldar Realmente tenía este tono bastante dorado Que sí, lamentablemente pues no corresponde mucho a la realidad Pero bueno, aquí vemos más imágenes de Coldar que vimos en la parte de enfrente Aquí nada, y aquí nada que nos interesa Pero bueno, por aquí nada, pues ya sí que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que traigo Bueno, aquí tenemos a nuestro Coldarcito fuera de su empaque Ahora sí que esta figura me conflictúa un poquito Pues tiene un montón de detalles El pintado creo que es muy muy limpio El esculpido les quedó tremendo Tiene un montón de detalles, tal como mencioné Está completamente texturizado de pieza a cabeza Es un molde completamente nuevo y original para este personaje Pero lo malo es que, pues sí, pues lamentablemente no sé qué pasó con Hasbro En las imágenes que nos presentó al principio en el prototipo Se veía completamente pintado Tal como vemos en la caja De hecho se ve un color bastante, bastante metalizado Bastante brilloso Pues ahora sí que de color gold, color dorado Pero en este caso, pues realmente lo único pintado Es estas partes de su coronita Estas partes, de hecho ni siquiera están pintadas Las partes del pecho tampoco Esta sí tiene una aplicación de pintura También estas partes, también estas partecitas Y también las sombreras Solamente esas partes tienen ese tono color dorado Todo lo demás es de plástico Y sí se ve bastante... No sé, se ve bastante feo Y eso que fue una figura exclusiva en Estados Unidos Que muchos lo buscaban Y pues no... Pues sí, es un poquito difícil de encontrar Pero en México inclusive lo remataron Tal como dije, me conflictó Puesto que el esculpido es tremendo Tiene un montón de detalles El pintado es bastante limpio Tal como mencioné Personalmente me gusta mucho Pero tal como dije El pintado como que no es muy bueno que digamos Quizás por eso lo dejaron pasar muchos Pero bueno Pero tal como mencioné Pues lo encontré a menos de la mitad de precio Así que pues ni modo de no comprarla De hecho también viene con sus alas inclusive Esto es lo que pues me llama mucho la atención Tal como dije Tiene un montón de detalles Bastantes accesorios inclusive Ya con sus alas puestas Creo que lo hice mucho mejor También tiene ligero pintado Realmente se ve bastante bonito Tiene color azul en estas zonas Resalta un poquito más las alas Lo único malo es que pues sí está un poquito No sé, como que no se puede posar muy bien Que digamos Y de hecho las articulaciones son bastante frágiles Tiene un plástico bastante flexible Así que tengan cuidado Como dije me conflictúa muchísimo Puesto que tiene un montón de detalles Pero el pintado como que no terminó de cuajar Pero bueno Vamos a ver nuestra figura de Goldar más de cerca Y bueno Aquí tenemos a Goldar más de cerca Pues una vez más Chéquense ese esculpido El pintado Bastante bien hecho Estas partes están pintadas Pues el detalle les quedó excelente Realmente es impresionante El nivel que puede alcanzar a Casbro En cuanto al esculpido Pero sí Una vez más Me quejo mucho de esto Pero pues Es que es Goldar Viene de gold De dorado Y no Y en este caso es de color Pues amarillo Estas partes sí está pintada Tal como se puede ver Tiene un color metalizado Brilla bastante bonito Solamente esta parte está pintada En la parte de atrás Ni siquiera le pusieron nada Pero bueno Por una parte pues Obviamente no lo vamos a ver De espaldas Pero en cuanto al detalle Chéquense También estas partes Está muy muy bien detallada También sus alas Está bastante bien hechacitas Y toda la cosa Está bastante bien El esculpido También el detalle Estas partes también Están ligeramente pintadas Solo grabé estos tonos De color grises Y todo el asunto Y sí Está bastante bien hechacito Y toda la cosa Estas partes también Es su mechoncito Lo sé bastante bien Estas partes sí está pintadas Tal como se puede notar Lo sé bastante bien Este color dorado Me hubiese encantado Que toda la figura Estuviera pintada Pero pues no Que el color del plástico Hubiera sido un poquito Más dorado De hecho lo hemos visto En otras figuras Y aún así Decidieron colocar esto No creo que sea Completamente culpa de Hasbro Que tenga este tono Un poquito amarillento Y el plástico Se sienta Un poquito corriente Quizás la compañía Pues metió las manos O algo así Para que tuviera un color Un poquito más semejante A lo que vimos con la serie Que obviamente está basado En la serie De los Power Rangers También está la de Super Sentai Que ese Obviamente es de color dorado Realmente el color Creo que se acerca Bastante bien A lo que vimos con la serie Pero bueno Tal como dije Pues me hubiese encantado Un color un poquito más dorado Por ejemplo Estas partes Si está pintada Inclusive tiene este tono Un poquito extraño En estas zonas Que es bastante bonito Muy muy interesante El tono que agarra Estas zonas Realmente muy muy impresionante Pero bueno Estas partes pues también Tiene ese color Un poquito glossy No es de color dorado Sino que Pues no sé Como que no No corresponde mucho Al tono gold Tiene un color Un poquito más amarillento Pero bueno Este luce bastante bien El detallado Realmente es impresionante Muy muy bien Hechecito Y toda la cosa Realmente muy muy bien Inclusive no Inclusive no recuerdo Que tuviera la cola Enredada Estas partes Pero bueno Luce excelente En cuanto al esculpido También el detallado Lo único malo Es el pintado Quizás Pero bueno Quizás algo no lo dejan pasar Quizás no Este particularmente Me gustó muchísimo Solamente eso Es el único detalle Que le puedo ver Y bueno Con respecto a sus accesorios Pues hay que ver Que viene con una Pues ligera cantidad De ellos No tanto Pero pues creo que Vale bastante la pena Por el precio Viene con este pequeño efecto También su espadita Y también un par de manos Intercambiables Un par de manos Intercambiables Como dije no es mucho Pero pues aún así Se agradece que tenga Con algo Tal como dije Viene con este pequeño Efecto de energía O algo así Se puede usar junto con la espada Se puede colocar aquí Toda la cosa Y entra perfectamente bien Y todo eso Y también su espada De greyskull Luce bastante bien Y bastante bien moldeada No creo que esté pintada Solamente estas partes Está pintada Pero mayoritariamente Es del plástico Así creo que les quedó Bastante bien Y obviamente Cabe perfectamente bien En las manoblas De Goldar Y todo el asunto Bueno también viene Con un par de manos Intercambiables Estas con las manos Un poquito relajadas Y también con el puño cerrado Y hasta ahí Pero bueno yo creo Que son suficientes Los accesorios que vienen De hecho también Podría incluirse Estas salas Como accesorios Creo que está bien Realmente Y bueno En cuanto a esta articulación De la cabeza Se puede izquierda y derecha Si le estoro un poquito A estas partes El cabello está bastante largo También se mueve Muy ligeramente hacia abajo Muy ligeramente hacia arriba Realmente no Pues no se mueve mucho Para nada Los brazos se suben Para arriba Hasta ahí Es un límite Nada más De hecho se puede extender Esta parte es de un plástico Bastante flexible Se mueve hacia frente Y hacia atrás Se puede derrotar Pero tal como dije Pues le estoro un poquito Estas partes Estas alas también Se pueden mover Hacia arriba Y hacia abajo También estas partes Medias Se mueven hacia arriba Y también hacia abajo El cabello se puede derrotar Tal como se puede ver El codo tiene doble unión Se mueve solamente 90 grados Más o menos Las manos se pueden derrotar Se mueven hacia abajo Ligeramente hacia arriba Muy muy ligeramente Pues de hecho Si le estoro un poquito El diseño Todavía las manos Se pueden derrotar El pecho se mueve Izquierda o derecha Se puede derrotar Completamente Sin ningún problema Se mueve muy bien Hacia enfrente Y creo que bastante bien Hacia atrás Y bueno La caderita se puede derrotar Las piernas se mueven Creo que bastante bien Hacia enfrente Y creo que ligeramente Hacia atrás Se extiende Las piernas se extienden Muy ligeramente Estas partes se ilustran un poquito El muslo también Se puede derrotar La rodilla tiene doble unión Creo que se mueve bastante bien Y bueno Las botitas no se pueden derrotar Pero los pies Si se mueven de izquierda A derecha Afortunadamente También se mueve muy bien Hacia abajo Ligeramente hacia arriba Y tiene bastante ángulo Y bueno Aquí tenemos un pequeño comparativo Con otras figuras Que hemos analizado en el canal Tenemos una Revoltech También una SHP Wars También una Marvel Legends Y estas de Lighting Collection De Lordset Obviamente Tal como se puede ver Creo que tiene una altura Bastante promedio Dentro de estas series De Hasbro Y más o menos Desde los piecitos Hasta la coronita Más o menos Mide los 16 centímetros Más o menos En resumen Creo que vale bastante la pena Realmente tiene un nivel De detalle asombroso Y yo creo que es bastante bueno Aunque pues Tal como dije una y otra vez Ese dono dorado Debió haber venido Con esta figura Pues lo que se llama Goldar No Yellow Dar Aún sí creo que Por el precio No me puedo quejar Solamente me costó 275 pesos Le he bajado de 600 Y de hecho Les avisé en el Facebook También en mis redes sociales Si no me siguen Pues sígueme Para que no se pierdan Esto estoy content Y toda la cosa Pero sí Lamentablemente Es el único punto malo Que le encuentro A esta figura El detalle es realmente Muy muy bueno Aún así Aunque costara Lo que cuesta El precio regular De 600 pesos Creo que vale la pena Puesto que tiene bastantes cosas Viene con su espada Efectos Y más intercambiables Y pues creo que Sobra decir Que se lo recomiendo Bastante Pero bueno Muchas gracias Por ver mi video Ojalá que les haya gustado Ojalá que les de un like También no se olviden De comentar De compartir Suscribirse Si es que no lo saben Me ayudará bastante Para mi canal Y nos estamos viendo Con más video reviews Más esto Mucho más noticias Más fotografías Más tutoriales Y muchísimas otras cosas Más Y bye Chau Chau